Nuevo año, nueva temporada de Fórmula 1, nuevos colores en varios de los autos, pero todo sigue igual con Red Bull y Verstappen dándole una paliza a todo el mundo, los que se equivocan equivocándose como siempre, y un poco más de lo mismo en Bahrein. Este es nuestro resumen con lo bueno, lo malo y lo feo del gran premio de Bahrein de Fórmula 1. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar la defensa de un título? Dominando a placer la siguiente carrera. Esta primera fecha de 2024 ha sido una verdadera aplanadora para Max Verstappen. El neerlandés lideró todas las vueltas, se quedó con la pole position, hizo la vuelta más rápida de carrera y, por supuesto, se llevó el trofeo como ganador del gran premio de Bahrein. Es un gran chelén para el vigente tricampeón del mundo y el RB20, otra obra maestra de Adrian Newell y Christian Horner, debuta nuevamente ganado. También hay que mencionar a su compañero de equipo, Checo Pérez, que de menos a más fue recuperando, ganando posiciones en carrera, terminó segundo, eso sí, a 20 segundos del vencedor. Ni siquiera fue un rival para Verstappen durante la carrera. Y en tercera posición, Carlos Sainz, un nuevo español en el podio de Bahrein, al igual que lo fue Fernando Alonso la temporada pasada. Pero esta vez Sainz, enarbolando las banderas de la escudería Ferrari, tras los problemas que tuvo plagado toda la competencia Charles Leclerc, el español le da al cabalino rampante su primer podio de la año. Leclerc tiene muchos fans, pero no tanta suerte realmente. Y pues, Ferrari tampoco ayuda con ese concepto de la suerte. Porque los errores que cometió Leclerc al principio de la carrera, sea por la falla de frenos o propios, igual no le ayuda a un equipo que busca estar más adelante y poder ser competitivo. Seguimos viendo lo mismo del año pasado, y es que Sainz sigue superando a Leclerc, por lo menos en esta primera carrera en Bahrein. De los Aston Martin se esperaba un poco más, que quedaran más adelante y no un noveno y décimo lugar, con un Alonso que se fue echando de para atrás durante toda la carrera, un Stroll que siempre se equivoca en las clasificaciones y termina largando muy atrás, y que, de verdad, de los británicos esperábamos un poquito más, por lo menos estar más cerca de la pelea del podio. Y si hay unos que no están absolutamente en nada, son los Alpine, que no terminaron penúltimo y último, porque Hulkenberg hizo una gran Hulkenberg y se estrelló en la primera vuelta, Valtteri Bottas estuvo en pits durante 84 años. ¿Y por qué Sargent? Amigos, es Logan Sargent, siempre tiene que sacar un error de la galera, y casi saca el safety car también, que fue lo único que le faltó a un sonorífero. Gran premio de Bahrein. Desde la llegada de estos autos en 2022, nos vendieron el concepto de paridad, de carreras más cerradas, de duelos más apretados, pero la realidad es que estamos ya en la primera fecha de 2024, y eso sigue sin aparecer. Los autos cada vez están más distanciados, en este gran premio de Bahrein no se vieron peleas casi en ninguna posición. La verdad es que la carrera de este gran premio de Bahrein fue aburrida a nivel general, no solo porque no hubo esos duelos en pista, sino porque además gracias a que la pista, que el trazado, el asfalto de Sakir es tan abrasivo, las estrategias fueron prácticamente calcadas. No hubo un piloto que se saliese de ese libreto, con excepción por supuesto del 1-2 de Red Bull, que estaban tan cómodos adelante, que se pudieron dar el lujo de calzar esos neumáticos blandos al final. Pareciera que a pesar de que este reglamento ya está establecido entre todos los autos, las distancias, en lugar de acortarse, se hacen cada vez más grandes. ¿Pero qué opinan ustedes de este arranque de temporada de Fórmula 1? ¿Cuántas victorias le ponen a Max Verstappen en esta temporada? Son 24 carreras y ya tiene un triunfo. ¿Será que logra 10? ¿Será que logra 15? ¿Será que logra 20? ¿Habrá algún rival para el neerlandés en esta temporada? Déjenos sus comentarios. Y gracias por vernos, como siempre, en nuestros videos, acá en Colmotrofa.